¡Profe, profe! ¡Acabo de ver una estrella fugaz! ¡Qué afortunado! ¿Sabías que puedes pedir un deseo por ver esa estrella? ¡Deseo que podamos viajar al espacio para verlas más de cerca! ¿Podemos cumplirle ese deseo, robotón? ¡Claro que sí, profe, pelotas! ¡Eres a la vida de la imaginación! ¡Todo es posible, todo es posible! Para viajar al espacio deben ponerse los trajes espaciales Robotón, ¿y para mí no hay traje? ¡Claro que sí, profe, pelota! ¡Claro que sí! Acá tienes este traje hecho especialmente para ti Ahora sí, todos a sus lugares Prepárense para despegar que vamos a conocer los asteroides y los planetas ¡Profe, se me cumplió mi deseo! ¡Es hermosa, robotón! Las estrellas fugaces se observan como estrellas que rápidamente cruzan el cielo Pero no son estrellas Una estrella fugaz es realmente una pequeña pieza de tierra o polvo Que desde el espacio golpea la atmósfera de la tierra Se mueve tan rápido que se calienta y brilla al moverse a través de la atmósfera ¡Ay! ¿Como un meteoro? Las estrellas fugaces son realmente lo que los astrónomos llaman meteoros La mayoría de los meteoros se queman en la atmósfera antes de que lleguen a la tierra ¡Robotón, robotón! ¡Mira lo que se mueve por allá! ¡Es una estrella fugaz! ¡Ay, ay, gracias! Corrección, profe, pelota Lo que ves es un cometa ¿Un cometa? Los cometas son grandes bolas de nieve y polvo que viajan alrededor del sol ¡Ay! ¡Mira, robotón! ¡Tiene dos colas! La cola recta es formada por gas y la cola curva es formada por polvo ¡Mira, profe! ¿Qué está pasando? Es una lluvia de meteoros Cuando el cometa se acerca mucho al sol Y parte de su masa se evapora Pequeños fragmentos de roca y polvo Entran a la superficie de la tierra Se queman y forman este maravilloso espectáculo ¡Profe! ¡Ya he pedido muchísimos deseos! Yo también, pollito Pero el que más, más quiero que se cumpla Es que nos sigan acompañando en próximos programas ¡Chao, amiguitas y amiguitos! ¡Los quiero! ¡Ajá!